Yo solo vine a descansar, eso no lo esperaba Me enfrento por no sé qué y se quito sus gafas Ella nació en la costa azul, a mí no me importaba Me llevan ya a pasear, a la costa brava y luego a Cans Sabía un poco mi idioma, no quería estar sola Y me llevo hasta su lucha red, nos entendimos con la mirada Me dijo cosas y me gritaba Oh mi mi, oh la la, a mí ese acento me parece total Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, a mí ese acento me parece total Nos vimos por primera vez y mientras se acercaba Imaginé cómo iba a ser cuando se desnudara Ella nació en la costa azul, a mí no me importaba Tan elegante al caminar, siempre que se acostaba Adequan Sabía un poco su idioma Nunca cogí sus bromas Cuando la vi la última vez, nos entendimos con la mirada Oh mi mi, oh la la, a mí ese acento me parece total Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, a mí ese acento me pone cantidad Oh mi mi, oh la la, a mí ese acento me parece total Cuando la vi la última vez, nos entendimos con la mirada Me dijo cosas y me gritaba Oh mi mi, oh la la, a mi ese acento me parece total Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, a mi ese acento me pone candidato Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, a mi ese acento me parece total Oh mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal Oh mi mi, oh la la, lo que dijera nunca sonaba mal